Hola a todas, yo soy Diana Díaz y te voy a enseñar a hacer arabescos. Sígueme en Instagram como dekounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Iniciaremos aplicando un tono rosa en la uña. Luego curaremos en la lámpara por 30 segundos. Ahora aplicaremos algunos flakes de un color que combine con nuestra uña y lo haremos con una brocha para glitter. Luego matificaremos o también puedes aplicar el top coat si deseas. Igualmente curaremos en la lámpara por 30 segundos. Es así como se verá nuestra uña matificada. Ahora usaremos painting gel para realizar nuestros arabescos. Puedes usar blanco o negro o el color que tú desees. Vamos a tomar con el pincel de detalle una pequeña cantidad. Debe quedar una bolita en la punta del pincel y poca cantidad en el resto. Iniciaremos haciendo nuestro primer arco descargando el pincel haciendo una ligera presión sobre la uña y luego jalándolo haciendo una línea más delgada. Luego jalaremos en diagonal y arrastraremos el pincel para unir con la línea anterior. Ahora de la parte más gruesa, jalaremos hacia el otro lado y repetiremos el proceso para unir la línea y completar el arco. Ahora lo repetiremos de este lado, pero haciéndolo en forma contraria. Miren, descargamos el pincel, luego hacemos la doble línea siempre jalando el pincel para que quede más delgado. Lo vamos alzando a medida que vamos realizando la línea. Y luego vamos a unir el arco hacia el otro lado. Ahora vamos a agregar un lunar donde se cierra el arco para así formar el arabesco. Ahora vamos a practicar esta línea que es tan importante. Apoyo el pincel y voy alzando para que me quede grueso en la punta y delgada en la parte central. Apoyo el pincel y arrastro alzando un poquito el pincel. Luego en las puntas lo alargo. Y voy haciendo doble línea. Simplemente salgo en diagonal, avanzo y jalo hacia la parte central. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora vamos a hacer apoyo, arrastro y voy alzando el pincel. Luego salgo en diagonal y vuelvo y uno con la línea anterior. De nuevo arrastro hacia arriba para hacer la línea más fina. Ahora en diagonal y llevo hacia el centro. Y de nuevo en diagonal y hacia el centro. Vamos a completar este espacio con pequeñas líneas. Entonces apoyo y alzo el pincel. Apoyo, más corta y alzo el pincel. Ahora vamos a hacer estos mismos gestos en la parte inferior. Hacemos una pequeña línea y de nuevo voy a remarcarla para que quede un poco más gruesa. Luego arrastro hacia la punta siempre de la parte más gruesa hacia afuera para que quede más delgada. Ahora voy a girar mi uño para que ustedes puedan ver el proceso en la parte inferior. Entonces arrastro el pincel más delgada en la parte del centro y luego en diagonal y uno la línea. Y de nuevo hacia el otro lado voy a hacer exactamente la misma línea. Ahora simplemente voy a rellenar ese espacio que me sobró con pequeñas líneas. Apoyo, suelto, apoyo y alzo el pincel. Y así van a quedar más delgadas en la parte central. Ahora puedo alargar en las puntitas que me haga falta y listo. Ya está listo para llevar a la lámpara y vamos a curar por 60 segundos. Para evitar que el pincel quede en huequitos o que se nos pueda aplastar el producto. Y este es nuestro diseño número 1. ¿Qué tal les parece? Déjenme saber en los comentarios si les gusta el 1, el 2 o el 3. Ahora vamos a empezar a realizar el número 2. Para este diseño usé un azul claro. Luego lo llevé a la lámpara y lo curé por 30 segundos. En este caso voy a agregarle unos flakes con glitter de tono azul. Para esta uña voy a aplicar el top coat. Siempre lo aplico en la parte superior donde no hay glitter. Y luego si lo arrastro hacia la parte inferior. Esto con el fin de que no se me vaya a subir a la parte donde no necesito que haya glitter. Luego reviso muy bien la brocha y llevo a curar a la lámpara por 30 segundos. Vamos a iniciar marcando el centro y luego alrededor de este vamos a hacer 5 pétalos hasta formar una flor. Recuerda que puedes ir curando a medida que vayas realizando. Si te da susto que de pronto se te pueda dañar la decoración entonces puedes hacer este proceso pausado. O si ya eres un poco más experimentada entonces realizas así el diseño como yo lo estoy haciendo todo completo y después curamos en la lámpara. Ahora voy a realizar una línea arqueada en la parte de arriba que lleva hacia la flor. Recuerda apoyar el pincel e ir alzándolo poco a poco para que la línea quede más delgada. Más abajo voy a hacer un arco que se va a encontrar con la línea superior. De nuevo doble y luego arrastro de la parte más cargada haciendo una delgada línea para hacerla encontrar con la anterior. Voy a dejar un espacio entre estos que después voy a rellenar. Ahora hago este gesto que ya habíamos practicado en el diseño anterior. Apoyo, suelto, apoyo, suelto y mira que aquí dice líneas desde la más larga hasta la más delgada. Luego vamos a repetir en la parte inferior. Simplemente hago primero la línea, luego voy a arrastrar y voy a hacer mi doble línea. Ahora arrastro para encontrarlo con este otro arco que estoy haciendo. Jalo para que quede más delgada y luego voy a unir esa línea. De nuevo vamos a hacer el mismo gesto de poner el pincel y arrastrarlo para que quede más delgada en la parte central. Ahora con la ayuda del dotting tool voy a poner unos pequeños lunarcitos y los voy a ubicar donde termina cada uno de los arabescos o donde continúan las líneas. Y luego vamos a llevar a la lámpara por 60 segundos. Y ese es nuestro segundo diseño, cuéntame si te ha gustado, si te gusta más el uno, el dos o el tres. Ahora vamos con el tercer diseño. En esta uña utilicé un tono lila y luego curé la lámpara por 30 segundos. En este caso usé flakies de un color oro rosa que se van a ver muy lindos cuando los matifico. Entonces lo aplicamos con la brocha para glitter y luego voy a aplicar el matificador y voy a llevar a la lámpara por 30 segundos. Es así como se verá nuestra uña matificada, vean que hermosa. Ahora de iniciar con los arabescos recuerda cargar bien el pincel que te quede una gotica más gordita en la punta. Luego apoyo y voy a llevar alzando el pincel para que me quede la línea más delgada. Voy a hacer una doble línea y voy a repetir el proceso hacia el otro lado. Ahora en la parte central miren lo que voy a hacer. Un pequeño pétalo, arrastro el pincel hacia adentro, luego salgo de cada lado y salgo del otro lado en diagonal y arrastrando hacia el centro. Así queda una especie de pétalo y pueden formar también flores que quedan muy bonitas con este mismo gesto. Ahora voy a hacer un arabesco en la punta, simplemente alargo para que la línea quede más pequeña y lo mismo desde el centro, alargo. Ahora vamos a realizar líneas, recuerden apoyar el pincel como descargando el producto, por eso es que se ve que yo hago una ligera presión y luego alzo. Eso es para descargar la mayor cantidad posible de painting gel y luego si lo llevo hacia el centro. Lo mismo cuando voy a descargar cada una de las gotitas, arrastro y hago que la línea quede más delgada. Ahora voy a agregar algunos lunares, también voy a agregar algunas líneas alrededor de los arcos, las voy a alargar para que quede la punta mucho más fina y voy a también agregar algunos lunares dentro de estos arcos. Ahora vamos a curar por 60 segundos y listo, ya tenemos nuestro tercer y último diseño. Ahora sí, cuéntame cuál de los tres te ha gustado más. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo debes suscribirte a mi canal y recuerda darle like a este video. También te invito a conocer mi página de internet www.decounas.com Un beso, bye. ¡Suscríbete al canal!